Llegaron 3 bolquetes llenos para cerrar la frontera del outticket 3 bolquetes hasta la mierda en piedra para cerrar la frontera para no que pasen para outticket Esta ya esta fea viejo, esta ya se ha puesto fea 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 últimamente Así que imagínense, todos los compañeros que estaban ahí que venían para acá retrocedieron los camiones hacia atrás Miedo a que le rompan los vidrios, es una locura esta cosa Estas camiones tienen fuerza en la de la puta madre Esta tirando cumbia, esta tirando el otro en otro lado Ya van a tirar el otro ahora Esta inata a fuego, esta inata a fuego, todo horrible de aquí para adelante Hay cuantos días vamos a estar aquí Tiradera de piedra aquí, esta viene como un puro banalismo No hay paso para Panamá No hay paso para Panamá Si, ya vas a pasar para Panamá No hay paso para alter estárenda Está bueno, está bueno. Está bueno, está bueno.